Hola familia de Sazón Oaxaqueño Recetas y Black El día de hoy venimos a comer porque habíamos tomado café en la mañana pero ahorita venimos a almorzar y encontramos un lugar aquí rumbo, yendo para Ocotán pero paramos porque vamos a comer algo y aquí encontramos un lugar de mariscos y vamos a probar a ver que tal, que tal está la comida aquí porque estamos probando de todo un poco entonces hoy nos tocó probar marisco entonces, vámonos, acompáñenos ahorita vamos saliendo de Oaxaca y nos vamos a ir para Cristo pues ahorita vamos a probar de unos deliciosos camarones a la diabla ¿tú qué agarraste? yo agarré pescado al mojo de ajo al mojo de ajo ¿y usted va? pescado a la diabla pescado a la diabla, se mira muy rico ¿y usted qué agarró? camarones a la diabla camarones a la diabla dice y pues ahorita vamos a disfrutar de esta comidita que la verdad ya tenemos hambre no hemos comido todo el día nada más tomamos cafecito en la mañana es todo porque lo que queríamos es venir para jornar y comer y pues ese es nuestro plan de venir aquí a probar probar un poquito de todo así que aprovecho y ahí espero que que les guste el video tú solito te comiste todas las ostiones y no me invitaste a estirar y era todos vacíos a ver quita tu mano vamos a agarrar media ostión para ti solito comida interna y qué comes ahora no te has llenado naranja no me eches ojito pues y hoy están celebrando la primera expo feria artesanal alebrijes digital y ahorita la banda santa cecilia por lo que está acompañando un poco unas melodías y pues parece que me gusta como el programa que lo que van a hacer aquí porque van a venir bailando entonces vamos a decirles un poco más y luego como les estaba diciendo que es una expo feria artesanal de gringes entonces aquí tienen que son los alegrines los talleres alegrines los talleres los talleres alegrines pues ahorita estaba mirando unos aretes son alegrines 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 entonces ahorita me gustó me voy a comprar unos aretes la verdad están muy bonitos y los hacen a mano verdad si a mano los hacen a mano es tan precioso esto es arte la verdad entonces ay estaba contando son 10 son 10 ¿cuánto dijiste? 50 50 50 ahí tiene su número de celular ahí si gustan cualquier ¿hacen órdenes? ¿hacen órdenes o...? si el importante que ustedes quieren de los teléfonos vale colores todo 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 está bonito como dos agarras pues la verdad yo yo estoy sorprendida de cómo es que mira la señora está trabajando ahorita en un dragoncito creo casela ¿ah? casela casela es un casela wow y ahorita lo está haciendo? si el punteado wow le está poniendo los puntitos y aquí tenemos a ver cómo se llama es a San Pedro Taviche Taller de Alebrijes de Merced López Ramírez dice tallado y decoración a mano y ahí tiene su teléfono por si acaso quiere hacer un pedido al 951 653 74 55 están hermosos como ustedes ven es un trabajo que se hace lleva de mucha paciencia y a mano a mano no mi respeto de veras y luego están muy bonitos muy bonitos y qué significa qué significan los alex sueños 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 entre sueños entre sueños y sueños se imagina una cosa que se puede hacer eso es la imaginación de ok qué bonito la verdad no pues muchas gracias muchísimas gracias hay de diferentes mira aquí están unas sin pintar o unos que sí esos ya están ya están acabados y luego esos ya se están secando para que ya les pongan lo que son las pinturas los diseños lo que y como estaba diciendo la señora mira estos alebrijes son es como un sueño digamos sueño lo que ellos se imaginen verdad lo hacen y lo más lo más bonito y lo más importante de todo eso es el color el color tiene mucho color es muy colorido lo que son los los alebrijes mira este está muy bonito mira saltamontes qué bonito entonces ahorita yo mire algo que me encanta que me fascina y para los que me conocen mis suscriptores que ya me conocen ya saben de lo que me refiero allá atrás hay blusas blusas y ahorita vamos a mirar a ver qué nos compramos a mí me encantan estas blusas artesanales me fascinan no gracias a ratito si también algunas blusas lo hacen lo bordan a mano no casi todos estos están bordados a mano a mano mira la que está enseñando la señora está muy bonita si la quiero sin maniquín te voy a presentar esto mira esa está muy bonita mira esta bonita no 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 ya se me dieron ganas de bailar a me dieron ganas de bailar Pues aquí tenemos a la señora y ahorita nos va a hablar un poquito de lo que hace y dónde está localizada para que así los que gustan venir a comprar estas blusitas, están hermosas. Entonces díganos dónde está usted, cómo la pueden encontrar. Pues aquí invitamos a todo el público, es Ototlán de Moreno y los invitamos para que vengan a comprar el día viernes, que es el día de Pianco. Allá en el Zócalo nos tenemos un local que tenemos el día viernes, el día de Pianco. Y luego nos ponemos, tenemos un local en Callejón Allende, gimnasio Allende número 99, atrás del MT, ahí está seguro, digo, cerca, es el centro. Y también tenemos un local que podemos vender todo, ponemos, día viernes, el día de Pianco. Y usted dijo que se llama, ¿cómo? Carmen Sánchez. Carmen Sánchez, mi negocio se llama. ¿Qué dice? Bordados artesanales, carmelita. Y tienen lo que son, ¿qué dice que venden vestidos, faldas? Cruzas, chiles, faldas, de niña, de niña, trajecitos de niña, trajecitos de niña, trajecitos de niña. De niña tengo, mira, vestiditos. Oh, qué bonito. Está muy bonita, sí, mira, tiene de tamaño, varias tallas. Varias tallas y luego, hay que ver, diferentes modelos. Yo, la verdad, sí me voy a comprar. Y este, estos son trajecitos con pantalocitos de niña, camisitas de niña. Así es, amigos. Así que, ya saben, como dijo la señora, que ella está aquí todos los viernes en el tianguis de Ocotlán de Morelos. En la, ¿qué dijo? En el kiosco. Ahí, cerca del kiosco, así para que la busquen. Se llama Carmen Sánchez, que es la propietaria y es de bordados artesanales, carmelita. Así que los invitamos para que vengan y la visiten. Y como ella dijo, nos dio la otra dirección, pero ahí lo vamos a poner ahí después para que lo puedan buscar y lo miren. Vamos a poner la información en este. Entonces, muchas gracias, doña Carmelita. Sí. Gracias, doctor. Gracias. Ahí lleva el número de la casa. Ajá. Y como ustedes pueden ver, ahí está el número de teléfono, que es el 951-180-5486. Esa vale. Y sí, la verdad, tiene unas, unas ropas bien bonitas, unas blusas bien bonitas. Y tiene, como dijo, tiene de todos colores, estilos, tiene de varios estilos, para adultos y para niños, niñas. Así que, así que vengan a visitarla. ¿Qué? ¿Qué me dices? Bueno, bueno. ¡Súpera! Bueno, bueno. Ya, ¡Gracias! 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 Y todos los videos que hemos subido ¡Muchísimas gracias! Y nos miramos pronto ¡Adios!